Buenas tardes, queridos cantantes y amigos, Sabrina Lemus para el Mundo. Hoy hablaremos de cómo conseguiré que mi voz suene más bonita. Si estás viendo este vídeo es porque estás interesado en superarte cada día como cantante y que eres consciente de que no existe la perfección. Recuerda que para que tu voz suene más bonita tienes que trabajar técnicamente tu voz, eliminando la voz nasal, los sonidos engolados, las tensiones y no buscar sonidos agudos cuando tu voz es grave o al revés. Es como intentar que yo, que tengo un violín, pretenda hacerlo sonar como un contrabajo. Materialmente es imposible. Lo mismo al revés. La mayoría de los problemas surgen porque, de una manera u otra, te acostumbras y vicias la posición de misión para que se acerque a como tú quieres que suene, pero nunca estás contento con lo que escuchas. Pero eso no es malo, al contrario. Intentar superarte a ti mismo es una actitud consciente de querer estar en constante evolución. Si te crees perfecto, se acabó tu proceso de evolución. Por eso te recomiendo que nunca dejes de trabajar la voz. Ejercicios diarios de vocalización, de respiración, de relajación, de trabajo muscular maxilofacial. En definitiva, es como ir al gimnasio. Tienes que poner tu voz en forma sin obsesiones y minimizando tus errores. Si quieres experimentar cantando canciones en cualquier tono, te recomiendo que juegues a cambiarlo con cualquier programa tipo Audacity, Carafán, hasta que te encuentres cómodo en la zona grave y en la aguda. De esta manera, si eres un hombre, podrás cantar canciones de mujer y al revés. Ya verás que podrás cantar cualquier canción que te propongas. Solo tienes que tener en cuenta el tono y que te encuentres cómodo. Las voces son como los instrumentos de una orquesta. Cada uno tiene el suyo y no podemos cambiarlo, pero sí adaptar la canción al instrumento. Luego, la clave está en la técnica vocal y evidentemente trabajar la voz para que suene bien. Te recomiendo diferentes estilos. No te encuadres en uno solo. Recuerda que no es lo mismo el estilo y tono que te gusta escuchar que el estilo y tono que puedas cantar. ¿Qué te puedo recomendar sobre artistas? Escucha Joe Groban, Enjureis Me Up o cualquier otra canción de él. Técnicamente, están perfectamente bien cantadas y te pueden ayudar a encontrar el timbre de voz que más se asemeje al timbre de voz de tu voz cantada. Mi recomendación, si quieres cantar, plantéate un objetivo y ve a por él. ¡A triunfar! Hasta la próxima, queridos cantantes. ¡A triunfar! Gracias por ver el video